Con un programa conformado por ritmos afrocubanos como el mambo, salsa y el son montuno, entre otros, el ballet folclórico de la Universidad Veracruzana contagió con su entusiasmo a los espectadores. La encomienda era que se pudiera festejar con los estudiantes este día tan importante que es el Día Internacional de la Danza. Y ya lo empezamos a trabajar en conjunto con el director de la Shalibik Band, el maestro Raúl Gutiérrez, y llegamos a plasmarlo. Julio César Flores Prado, director del ballet folclórico de la UB, refirió que se planea tener como escenario la calle frente al gimnasio universitario con los espectadores contagiados con el ritmo. La hora, el mediodía de este viernes. Y este es un espacio emblemático de la Universidad del Corazón de la Universidad Veracruzana en Jalapa y estamos aquí junto con los alumnos, las alumnas, profesores, profesoras. Es una zona universitaria donde hay estudiantes de muchos niveles, desde la educación básica y media transitando por aquí. Y consideramos que es muy importante recordar que estas expresiones musicales nacieron en la calle, en las plazas, en los mercados, y que hay que rescatar ese legado. Alfonso Colorado Hernández, director general de Difusión Cultural UB, explicó que el programa conjunta los grupos artísticos con la academia. En breve, este programa será presentado en la Sala Nexa Tlacna. Berta López Aguayo, RTV. Más noticias. Adiós. Adiós.